... Son segundas dosis, ustedes saben, ya saben a esta altura, que en el caso de la vacuna Sputnik, el primer componente es diferente en su composición al segundo, por lo tanto no se pueden intercambiar, hay que respetar la secuencia de aplicación, separada por 21 días, y lo que llega en un rato son las 5.000 dosis que vienen a completar las primeras 5.000 que habíamos recibido ya la semana pasada. Con esto se completan los 11.000 esquemas de vacunación que recibió la provincia en esta primera etapa. Respecto de la primera dosis, ¿ya están aplicadas casi en su totalidad? ¿Cómo va ese plan de vacunación? Sí, ya prácticamente están todas aplicadas y las que no están con turnos asignados. Ya se comenzó a vacunar, ayer se terminó la distribución en todos los hospitales públicos de la provincia y se comenzó a vacunar con la segunda dosis o con el segundo componente hace cuatro días y ya estamos cerca de las 1.500 dosis aplicadas. Así que, bueno, en la medida que vamos recibiendo dosis vamos a poder ir avanzando hacia otros grupos. Hay que aclarar que estas dosis que se reciben y las que se han recibido están destinadas exclusivamente al personal de salud. Esto lo digo porque por ahí hay mucha gente que está esperando ver cuándo les corresponde, sobre todo a los adultos mayores. Por el momento estamos abocados exclusivamente al personal de salud. Todas reacciones adversas leves que pasan generalmente por síndromes pseudogripales, todos alguna vez nos hemos sentido que nos estamos por engripar en términos generales, dolores musculares, decaimiento, algunas líneas de fiebre, pero en la enorme mayoría de los casos autolimitadas y que se resuelven espontáneamente en no más de 48 horas. Eso sí, ya está programado, está armado, de manera tal que en la medida que nosotros recibamos dosis podamos ir ampliando y en su momento se comunicará. Nos preguntan mucho si va a haber preinscripciones, como se están haciendo en provincia de Buenos Aires. La verdad que nosotros no queremos crear falsas expectativas, por lo tanto cuando la vacuna llegue para ese grupo de población se va a anunciar la manera en que se va a poder acceder a esa vacuna, que seguramente va a ser con turnos, para hacerlo de manera ordenada, para evitar que la gente pase horas haciendo cola, buscando ser vacunada, pero esa es una etapa a la que todavía no llegamos, que dependemos de las dosis que reciba el país. Por el momento vacunamos exclusivamente a personal de salud.